Una complicada reunión para pedir explicaciones sobre el paradero de José Vergara, detenido por carabineros el día 13 de septiembre, sostuvieron sus familiares con las autoridades de la región. El encuentro comenzó violentamente, ya que a la oficina de la intendenta no se les permitió el ingreso, lo que fue desoído por los familiares del joven que ya lleva más de un mes desaparecido. La justicia por mis manos, por mis manos me las voy a tomar, voy a sacar a esos desgraciados que le hicieron daño a mi hermano y me los voy a llevar a un cerro y allá los voy a dejar botados como un perro, como dejaron a mi hermano. Cuando los jóvenes ingresan a carabineros, que los examinen, que le hagan un test psicológico, para que así aprendan a tratar a los seres humanos, a todos los ciudadanos chilenos. La situación se desbordó a tal nivel que la intendenta Claudia Rojas no quiso entregar su versión en el momento requerido, dejando en evidencia el mal manejo del nuevo equipo comunicacional del gobierno regional. Tras varias horas de espera, la explicación dejó a los familiares con un sabor a nada. Ella pura aspirina nomás, nada, ninguna noticia. Lo único que fue que dijo era que se sumó ejército y bomberos. Ninguna respuesta más de eso. Ya se han revisado 50 piques y hay 300 personas en la búsqueda de mi hermano. Y esto va a seguir hasta que se encuentre mi hermano. Sostuvimos una reunión donde carabineros, policía de investigaciones, pedí que se me diera cuenta respecto de las acciones que se han realizado hasta esta fecha. Nos señalaron cuál había sido, digamos, la búsqueda, los sectores donde se había buscado, alrededor de 75 kilómetros cuadrados que se habían recorrido, más de 422 kilómetros lineales también en esta búsqueda. Hay más de 100 efectivos de carabineros efectuando esta búsqueda, 100 efectivos de policía de investigaciones, también realizándola, junto con tecnología, digamos, cámaras especializadas para realizar búsqueda de los piques. Son más de 625 piques. La llegada de la familia Vergara a la Intendencia dejó en claro la falta de un buen equipo asesor negociador en casos como este y dio cuenta del manejo de la autoridad de la misma situación, en los que el nerviosismo pareció ser más que el profesionalismo, situación que se ve a las claras con el vano intento de la secretaria de detener en la puerta del despacho a los familiares del joven desaparecido. Al mismo tiempo, la mayor parte de las autoridades presentes en la reunión no quiso hacer declaraciones. Se está cubriendo todo lo frente. Usted comprenderá que la prioridad es encontrar a esta persona y ese es el deseo, por supuesto, de la familia, lo cual es muy legítimo. La familia culpa a la actual administración de la región como parte del poco avance en la búsqueda de Vergara. Nosotros consideramos que mientras no aparezca José Vergara, el alto mando y hoy día la Intendente Regional son también responsables de la desaparición forzada. ¿Por qué? Porque le relataron a la familia que hay 560 piques y que han revisado 50. Y esa información ya es una información antigua. Hace dos semanas que la Intendente Regional no se apersona en estas indagatorias. El 4 de octubre fue la última vez que visitó a la familia y hoy día, incluso ustedes vieron, trató de negar la participación de la familia en esta reunión de coordinación de la búsqueda de José Vergara Espinosa. La Intendente evitó a la prensa durante varias horas y mandó a sacar a los periodistas del lugar bajo amenaza de no dar la conferencia de prensa para la cual habían sido citados los medios de comunicación de la ciudad en la cual se entregarían detalles sobre la búsqueda del joven José Vergara. ¡Gracias!